Hola, hoy vamos a hacer unos zapatos para un baby shower, unos recordatorios, vamos a utilizar foamy de los colores que ustedes quieran, tijeras, una regla, un lápiz, un bisturí y una silicona, puede ser caliente o líquida y una argollita porque queremos que quede como un llavero. Aquí está el molde, vamos a recortar cada pedacito, cada molde, para dibujarlos en los foamy. En este caso la suela la quiero de color negro, entonces primero dibujo con el papel, ahora sí recorto la primera pieza y esta me va a servir de molde para dibujar todos los demás. Yo estoy haciendo, bueno hice 60 zapaticos, 60 recordatorios, la medida de este va a ser de medio centímetro, medio centímetro y vamos a recortar con el bisturí, me parece muy práctico. Es un bisturí que no cuesta mucho, me costó dos mil pesos nomás, pero si no lo tienen con las tijeras quedaría también muy bien. Bueno, seguimos dibujando todos los moldes, dibujando, cortando y reservando para luego sí recortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como les dije, vamos recortando. Para hacer estos zapatos tienen que tener mucha paciencia, mucha dedicación. Para hacer estos zapatos tienen que empezar a hacerlos con meses, un mes o dos meses antes de que sea la reunión porque tienen bastante trabajo. Vamos a hacer estos zapatos. Vamos a hacer los zapatos. Vamos a hacer los zapatos. Vamos a hacer los zapatos. yo creo que con la silicona caliente pega más rápido es más fácil pero pues eeeh así evitamos como quemarnos quemar nuestros dedos seguimos con la otra parte del zapato recuerden ir pegando por partes ir sosteniendo esperar a que seque mucha paciencia mucha paciencia y y y y y y y y y vamos pegando esta tirita blanca que es para como para tapar lo de la suela y para que quede más bonito nuestro zapato y 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 a pegar esta otra parte blanca que es donde vamos a colocar la argolla para que así se vea como un llaverito hay que pegarla muy bien para que no se nos vaya a desprender fácilmente ahora sí con la ayuda de un pincel este es el pincel con el que yo hago los puntitos para hacer los decorados de uñas pero también pueden ayudarse con un palillo vamos a ir calculando más o menos dejando distancia y hacemos unos tres huequitos para que por ahí pasen los cordones de nuestros converse me gusta este color verde y quise que se fueran los cordones los recortamos bien delgaditos con la ayuda del palillo lo vamos a ir metiendo con mucho cuidado no vamos a jalar muy duro porque se nos puede dañar el foamy bueno así vamos colocando los cordones como normalmente los colocamos en nuestros zapatos estos zapatos los hice para mi baby shower ya viene mi bebé en camino y quise hacerlos para darlos a cada persona y que recordar ese día bueno para tapar todas estas imperfecciones de la suela vamos a colocar otro pedazo de suela a pegarlo y se va a ver muchísimo mejor aquí ya está con la argolla y le vamos a hacer es unos puntitos unas rayitas a la parte azul para que queden así como el converse original espero les haya gustado recuerden mucha paciencia mucha dedicación para hacer estos zapaticos quedan lindísimos ya ustedes verán si le colocan el nombre del bebé a cada zapatico y y y y y y y y